Esta etapa invernal está afectando a todo el país. Nosotros en la provincia de la Azuay principalmente están afectados el cantón Girón, el cantón Pucarán, San Fernando y en algo del cantón Santisabel. ¿Qué ha pasado? Principalmente en el cantón Girón hubo una fuerte lluvia en la que afectó a total de siete familias. Hoy en la madrugada en el sector de la Asunción dos familias afectadas igualmente por las lluvias. Nuestros técnicos salieron a evaluar para ver qué tipo de ayudas les damos. En el sector del cantón Pucarán, en la carretera El Tablón Pucarán, el kilómetro 23, sector de Uta, se fue aproximadamente 50 metros de vía que están totalmente destruidas. Esto se debe principalmente a las lluvias y a los reservorios de aguas que tiene la población. Esta agua afecta los macro deslizamientos y eso ha hecho para que la vía prácticamente se destruya. Igualmente por el sector de Tendales del Carmen existen deslizamientos que están obstaculizando el paso. El GAD de Pucará con su capacidad operativa están trabajando. Al momento se encuentran en reunión y luego nos harán conocer las consideraciones que ellos han tomado dentro de la respuesta que están dando.